la visita la emperatriz esta bonita lazana que va pasando por enfrente de la zona vía y p carrera de revancha y todo un equipo que está trabajando alrededor de Sateborra Iztac ahí está Turrita García montando el pueblo de Cuadra Pitaio y Centro Olímpicos en nombre de Cuauhtémoc cambiaron su fecha para que hoy la gente se den cita aquí a Sateborra Iztac hoy domingo 28 de julio donde se está vistiendo de gala y de antemano agradecerles a todas las cuadras participantes en este gran evento no hay descuento del 10% de la Calcuta no hay descuento del 10% de la inscripción a los eventos como Derbys, Futurities no hay descuento del 10% se va el premio directo ahí está el premio José montando la emperatriz de Tres Marías de allá de San Pedro, Coahuila allá en esa bonita hacienda como donde vino la vichina la patriota ahora viene esta bonita yegua que es la emperatriz de Tres Marías aquí es el estado de Chihuahua amigos para no empalmar los eventos gracias milito allá de Sateborra Iztac gracias a Centro Ípicos y no menos hermanos Cierro por haber cambiado su evento y por haberlo puesto haberlo realizado ayer gracias a nombre de la empresa de Sateborra Iztac gracias milito gracias hermanos Cierro ahora sí amigos y a los caballos van rumbo RRRRRR Ramo Huertas emperatriz de 5 para 9 pares y dones también muchachas pares y dones también ya van ahí a los caballos Los líneas de contra, puerta número 2 para la izquierda, viene Cuervo, puerta número 6 por el lado derecho viene Patriz, carrera de derecha, entra Cuervo en la puerta 2, Camarra entra primero, carrera del carril, ahí viene Peratriz, entra en la puerta número 6. ¡Vamos! ¡Y arranca! ¡Y arranca! Enroque su nombre, la patriota, su apellido Una alazana tostada, famosa en México entero Su establo en finca de adobe Le hacía honor a su terreno De un criadero de Luciana De los Estados Unidos A la cuadra Tres Marías Llegó con varios potrillos La yeguita era cabroña Poco difícil el cuido De dos años la patriota Fue un futuro y te a jugar En Rubio allá por Cuauhtémoc En la cuarteta final El 2003 en Chihuahua Buena bolsa iba a tronar Llevaron desde San Pedro La patriota y la viquina Al señor Toño Soler Los yeguas calificaban Al viadivar muy ligero Al viadivar muy ligero Y al abogado enfrentaba Con Juan Fernando Fue vencedores en la sierra Con Carrasco Y vámonos a las carreras suyas Al brincar el bativar Al brincar el bativar Se fue adelante muy recio Osea venía en la patriota Acortándole el terreno Y en la rayita de Rubio Sembró atrás a tres muy buenos Para algunos fue sorpresa Lo ligera con sus cascos